Siempre bajo expectativas Tus sueños yo he de cumplir Y que siempre estés frustrado Por darme lo mejor a mí Tú esperando mi interés Y yo fingiendo ser feliz Al fin ser la linda princesa Pero no es para mí La tormenta crece siempre en mí Y todo se colapsa ya Ya me cuesta respirar Y duele aún más Déjame ser como soy Es lo que en serio debes entender Y deseo ya que el dolor se vaya Torturándome está No puedo respirar Solamente quiero parar de llorar Y el grito callar Porque me presionas tanto Y siempre me causas dolor Por eso siempre estoy sola Aunque tú estés para mí Que eres mi mundo perfecto Y yo solo quiero avanzar Y ahora lo sientes amargo Te vine a decepcionar La tormenta crece siempre en mí Y todo se colapsa ya Ya me cuesta respirar Y duele aún más Y duele aún más Déjame ser como soy Es lo que en serio debes entender Y deseo ya que el dolor se vaya Torturándome está No puedo respirar Solamente quiero parar de llorar Y el grito callar Puedes verme ya llorar Y tú me quieres por ser yo misma Me voy más al fondo En mis emociones Si tú no vas a salvarme Déjame ser como soy Es lo que en serio debes entender Y deseo ya que el dolor se vaya Torturándome está No puedo respirar Solamente quiero parar de llorar Y el grito callar Y el grito callar ¡Gracias! ¡Gracias!